¡Suscríbete al canal! Para mejorar nuestro mazo y a ver qué cartas vamos consiguiendo Entonces, el último vídeo que os hice es del continuo spec, ¿vale? De este mazo, que no está nada mal, vamos a mejorar cartas del continuo spec A ver, fuera A ver, que nos guste, que estemos usando A ver, a ver, que tenemos así fuerte Mira, spectrum, vamos a mejorar spectrum ¡Pum! ¡Épica! La última carta que conseguimos es la de capa Vamos a mejorar al tito clown, que lo tenemos ahí con el marco blanco Creo que estamos por el... A ver, pues estamos por el... Nivel 36, el rango 36, ¿vale chicos? A ver, ¿esta se puede volver a mejorar o no? Cloud, sí Vamos a mejorar nuestro Iron Man, que no se diga ¡Pam! Resplandeciente Creo que es nuestro tercer legendario, creo, ¿no? O cuarto Va, nivel de ecuación más 6 Perfecto, estos créditos y a ver qué cartita nos dan ahora Continuo, si alguna de tus ubicaciones está vacía, más 4 de poder ¡Oh! No está mal Es un 4-5 por eso, pero bueno No está mal Bueno, tiene su... Y es continua, ¿eh? Si alguna de tus ubicaciones está vacía, más 4 de poder Aunque a mí me gusta en amor Pues si está vacía, le meto en amor Pero bueno, oye Eh... No está mal, no está mal Ahí no me lo podemos volver a mejorar, a ver A ver No, de momento no Vamos a mejorar el clown A 3D Aquí se nota de que ya no es cada... Sino que se ha duplicado la... Aquí, por ejemplo A ver Aquí era cada 2, ¿no? O sea, teníamos carta Mirad, aquí teníamos carta Casi cada 4... 4 puntos de poder de colección Pero aquí no, ya es cada más Cada 6 1, 2, 3, cada 8 Vale Eh... Namor Venga A ver qué cartita nos dan El infinito Si jugaste una carta del turno anterior No puedes jugar esta carta ¡Oh, 6-20! Oye, no está mal, ¿no? Si jugaste una carta en el turno anterior No puedes jugar esta carta O sea La puedes jugar si en el turno 5 Eh, no juegas nada ¡Oh, no está mal, eh! No está mal Madre mía Este no lo he visto, eh Que me la hayan jugado esta carta No he visto que me la hayan jugado Este que ahora le estoy dando caña Jugando a este Vamos a mejorarlo A ponerlo bonito La verdad es que los diseños están guapos Están guapos La chica ardilla Vale Vamos a mejorar el man también Que lo estamos usando Vale, más 4 Tenemos carta revelada Vamos a ver Aquí, mirad, eh 4, 8, 12 Hasta 12 más no tenemos otra Carta misteriosa El buitre Cuando esta carta se mueve Más 5 de poder Eh, está bien Si juegas con Con personajes Pues que eso De que De que Muevan el Muevan al Las cartas De momento no he probado yo Ningún mazo de ese estilo Sinceramente ¿Cuánto tengo? Me he quedado 900 Va, mister fantástico Venga, va Legendaria Más 6 de poder Vale Y creo que A ver cuánto tengo 700 Podemos Aunque no me gustaría Que fuera esa carta Pero bueno Tenemos aquí A medusa Vale Que la podemos llevar A infinita Vale La podemos llevar A infinita A mi Es un personaje Que me gusta Llevarlo En la carta De revelación Pero bueno Venga Vamos a llevar La infinita Nuestra primera infinita Calidad máxima Infinita Mirad el marco Ya no puede Mejorar más Toma ya Caja misteriosa Sanchi Este me ha hecho daño Al revelar se destruye Todas las cartas enemigas Con 9 más de poder En esta ubicación Ojo eh Ojo eh Este es muy guapo Destruye todas las cartas enemigas Con 9 más de poder A mi me la han hecho Contra en amor La baraja esta de continuo Que os enseñé En el vídeo anterior Me la lió esta Con en amor O sea Meto en amor y tal En amor con más 11 Y viene este Y me la destruye Y digo Me cagula Hostia Haré mi jogo O sea Ya me retiré Evidentemente Porque es que La pantalla no Corte infinito Crea una copia De esta carta Con modificaciones especiales ¿Qué es esto? Crea una copia ¿Cómo? Ah, revelar ¿Cómo? Ah Mirar Cortes especiales ¿Lo ves? O sea Tiene Vamos a ver Obtener Lo ha obtenido ya ¿No? A ver ¿Dónde está? Mira Creamos una copia Que empieza de 0 También se puede ir mejorando Pero es diferente ¿Ves aquí el fondo Y tal De hielo y tal? Pues empezamos Con una Que tiene así Como un fondo cambiante Como una variante Es como una variante Oye No está mal ¿No? Cuando la llevas al infinito Entonces coges Y tienes una variante Está bien Una variante Pero bueno No como las variantes otras Sino lo que es el fondo diferente O sea Si la sigues jugando Puedes seguirla mejorando Ah Está guapo Está guapo Nos tenemos 265 ¿Vale? 265 Bueno Pues no llegamos a caja misteriosa Diría yo No No llegamos Vamos a guardarlo Porque ya sabéis Que hay veces Que hay misiones En las que nos dice De mejorar cartas Entonces vamos a esperarnos ¿Vale chicos? Pues nada ¿Qué os parece Al final Esta que hemos llevado Aquí a nivel infinito? Nos vemos en próximos turnos Un placer Como siempre Y hasta luego ¡Gracias!